Buenas noches, soy Armando Colomas y respondo a la pregunta de Chavarro. Básicamente apoyo lo que dice mi buen amigo José Cruz. Creo que de alguna manera nos hace justicia el rock and roll, pero después de 18 discos, un DVD y un LP. Y manejándome por toda la república, ahora en mi caso, neta si se la estaban perdiendo. Y la otra es que yo me manejo con una lógica especial. Un gran escenario no hace a cualquier pendejo gran artista. Sin embargo, un gran artista hace de cualquier esquina un grandísimo escenario. Gracias. 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 Gracias.